Preocupa a maquiladores cierre temporal de Ford. Fernando Gómez Montt es el nuevo secretario de Gobernación. Por primera vez juntos Bush y Obama. YouTube transmitirá películas completas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a EWITV en este lunes 10 de noviembre. Iniciamos la semana con el anuncio del cierre temporal de la planta Ford en Hermosillo. Según un comunicado de la empresa, será del 22 de diciembre y durante todo enero, debido a un exceso de inventario en la producción. El líder del sindicato de Ford, Ricardo Martínez, informó que esta es una práctica normal de la empresa y que a los trabajadores se les pagará el 75% de su sueldo. Por su parte, el presidente de la Asociación Estatal de Maquiladoras calificó de preocupante este anuncio, pues el sector automotriz es un parámetro que mide la situación económica. El hecho que la planta Ford haga un paro técnico de labores es algo normal que viene haciendo año con año, pero que sea por más de un mes representa un parámetro para que todas las empresas, sobre todo exportadoras, vayan tomando medidas. Mencionó Jesús Gámez García, presidente de la Asociación de Maquiladoras en Sonora. Dijo que Ford podría ser un ejemplo para evitar despidos masivos. Para esas maquilas que no tienen el esquema de paro técnico o de jornada reducida, ¿cómo hacerle para que se creen jornadas reducidas o paros técnicos para que se conserven las fuentes de empleo? Manifestó que la medida de Ford cerrar y pagarle un porcentaje a los empleados es algo muy sano, ya que se evitan los despidos y la empresa tiene la oportunidad de sacar lo que tiene en inventario. Con imágenes de Carlos Morales, para EWITB, Alejandra Grijalva. Al son de la barca de Guaymas, de Sonora, querida y de México, lindo y querido, se encendió el fin de semana la fuente danzante en Guaymas, la más moderna del país y que tuvo una inversión de 9 millones y medio de pesos con recursos del Plan Sonora Proyecta. Ahí, el alcalde Antonio Astiezarán Gutiérrez agradeció el apoyo del gobierno de Sonora e informó que todos los días esta fuente ofrecerá un espectáculo para las familias guaymenses. Y ya con la fuente danzante funcionando, el próximo sábado 15 de noviembre arribará a Guaymas el segundo crucero y para atestiguarlo, además de conocer el delfinario, la coordinación de fomento al turismo llevará a 200 niños de preescolar que resultaron ganadores del concurso Coloreando por Sonora. La Comisión Estatal de Derechos Humanos está acéfala, pues el plazo para la renovación o ratificación de la presidencia de Jorge Sáenz Félix venció el 8 de noviembre. Este lunes, el diputado Manuel Ignacio Acosta, presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Local, reconoció que, aunque es lamentable, simplemente no hay acuerdo entre los diputados locales en torno al proceso. Por su parte, el coordinador de la bancada del PAN, Francisco García Gámez, dijo que podría ser este martes cuando se lance la convocatoria, además de designar otros pendientes como los consejeros del Poder Judicial y al titular del Instituto de Transparencia Informativa. El alcalde Ernesto Gándara Camú informó que podría ser esta semana cuando se apruebe la ratificación de recursos del subsidio para la seguridad pública municipal para Hermosillo. Gándara recordó que para la capital sonorense se empataron recursos al 75% de la federación y 25% por parte del municipio con el fin de fortalecer los cuerpos de seguridad, desarrollo tecnológico y equipamiento. Y en el Consejo Estatal Electoral ya suman dos denuncias en contra del aspirante priista a la gubernatura Alfonso Lía Serrano por presuntos actos adelantados de precampaña. La primera de Jorge Carpio, la segunda de María Isabel Batriz, por lo cual se pospuso la comparecencia de Lía Serrano para que pueda defenderse de las dos al mismo tiempo, es decir, que mate dos pájaros de un solo tiro. También es día de foros y este lunes se realizó el que organiza el senador panista y aspirante a la gubernatura Guillermo Padre Celía sobre justicia y seguridad pública con la participación de los senadores Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia y Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Este último dijo que lo que se debe depurar son las bases de las policías municipales que cuentan con 250 mil efectivos en todo el país, pues es ahí donde se concentran los actos de corrupción. Y el dirigente del PRD Municipal, Octavio González, ya tiene su lista de ocho aspirantes a la Alcaldía de Hermosillo. Se trata de Miguel Ángel Aro, Lorenzo Ramos, Mónica Soto, Lorenia Valles, Danilo Sotelo, Cristina Murrieta, Servando Flores y Jorge Tadei. Hola, ven a conocernos a Rooms2go, tenemos excelentes créditos para ti. Ven y platica con nosotros. Te esperamos en Rooms2go. El día de hoy hablaremos de persuasión, factor importante para lograr el éxito. Esto se logra a través de la imagen, comunicación o verbal, discurso y congruencia. Este último nos llevará a generar credibilidad. Por ello es importante ser congruentes entre lo que vestimos, decimos, pensamos y hacemos. Otro punto importante es escuchar. Te permitirá conocer qué desea el receptor y podrás generar estrategias de persuasión. Parafrasea. Recuerda que podrán olvidar qué dijiste, pero jamás cómo los hiciste sentir. Ya hay nuevo secretario de Gobernación. Se trata de Fernando Gómez Montt, ex miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, ex diputado federal y representante de este partido ante el IFE. Al tomarle protesta, el presidente Felipe Calderón le encargó establecer mecanismos legales e institucionales que eviten cualquier tipo de intromisión del crimen organizado en el proceso electoral del 2009. Hoy instruyo al licenciado Gómez Montt a seguir promoviendo el diálogo con los poderes de la Unión, especialmente con el legislativo, a fin de avanzar en los acuerdos que se traduzcan en las reformas que requiere nuestro país para enfrentar los desafíos del siglo XXI. También le instruyo a fortalecer la interlocución con todas y cada una de las fuerzas políticas del país para que las decisiones públicas cuenten con el mayor consenso posible. Por su parte, Gómez Montt se comprometió a mantener el diálogo con todos los actores políticos del país y a mantener la pauta de su antecesor Juan Camilo Muriño. En el PAN se lamentan, en el PRD minimizan la derrota y en el PRI festejan el triunfo en las elecciones municipales de Hidalgo. Y es que de acuerdo con los datos difundidos por el programa de resultados electorales preliminares, el revolucionario institucional aventaja en 52 municipios de ese estado, el PRD en 14 y el PAN en 8. La dirigente nacional del tricolor Beatriz Paredes Rangel dijo que con esto su partido cierra con broche de oro un año de triunfos electorales. La calificadora internacional Fitch Ratings mantuvo la calificación de deuda soberana externa de México en BBB+, aunque revisó a la baja la perspectiva al moverla de estable a negativa. A través de un comunicado, la Secretaría de Hacienda señaló que el cambio en la calificación es producto del complejo entorno actual, pero una vez que se empiecen a concretar las acciones en materia económica para estabilizar el mercado, es previsible que la calificadora de riesgo cambie la perspectiva actual. Volaris informó que apoyará a los pasajeros afectados por el cierre de operaciones de la aerolínea Alma de México mediante una tarifa especial de 999 pesos en viaje sencillo que incluye el TUA, impuestos y otros cargos. Los pasajeros deberán presentar su boleto de alma emitido hasta el 7 de noviembre y será válido del 7 al 30 de noviembre en las rutas en las que coincide con Volaris, que son La Paz, Guadalajara, Tijuana, La Paz, Monterrey, Guadalajara y Puebla, Guadalajara. El pasado y el presente juntos, este lunes el presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el actual George W. Bush tras hacer un recorrido por las instalaciones de la Casa Blanca ofrecido por la primera dama Laura Bush para Obama y su esposa Michelle. El gobierno del Distrito Federal suspendió el nombramiento de embajador del turismo y del deporte de la Ciudad de México al corredor de automóviles Fórmula IndyCar Mario Domínguez hasta que se aclaren los hechos del pasado 7 de noviembre en los que presuntamente el piloto chocó a dos taxis y cedió a la fuga al conducir en estado de ebriedad. El servicio de videos por internet YouTube concretó un acuerdo con la Metro Golden Major para exhibir sus filmes y programas completos. El nuevo servicio será lanzado con la exhibición de películas de los archivos de la Metro como American Gladiators y The Magnificent Seven. Las películas podrán ser vistas en su totalidad de manera gratuita, pero eso sí, con comerciales a lo largo del video. Un nombre, una agrupación y una sola voz se unieron el sábado por la noche tras la presentación de Molotov en la que fue una edición más del Rocampeonato Telcel 2008. Y es que solo bastó de una canción para alegrar a todos los presentes quienes a lo largo de su presentación no dejaron de corear ni una de sus canciones. En punto de las 10.30 de la noche los integrantes salieron al escenario con la energía que los caracteriza y con sus controversiales rolas, de las cuales las más coreadas fueron Me Convierto en Marciano y Voto Latino. En el concurso contendieron por un pase a la final bandas como Chivo Berrinche, Terra, Summer, Danse 76, así como los Insight, quienes resultaron ser los afortunados ganadores que viajarán el próximo 22 de noviembre para participar en la final que se celebrará en la Ciudad de México. Para EGUI TV, Natalia de la Rosa. Hasta aquí lo más importante de este lunes 10 de noviembre. Les recuerdo que su opinión nos interesa. Escríbanos al correo tv arrobaegui.com Gracias por su atención. Hasta mañana. ¡Gracias!